El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que en agosto próximo dará a conocer el programa de telecomunicaciones ordenado por el presidente Enrique Peña Nieto. El señor presidente el día 1 de diciembre dijo, el señor presidente Enrique Peña Nieto, que estaría próximamente, y yo entiendo por ese plazo y así lo estamos trabajando para que esté en el primer semestre de este año. Creo que en ese plazo es más que suficiente para integrar el tema, no es un tema sencillo, es un tema que se tiene que trabajar de fondo, pero creo que ese plazo interpreta correctamente lo que hizo el señor presidente. El secretario Ruiz Esparza acudió a la segunda plenaria del grupo parlamentario del PRI que se realiza en el estado de Nayarit, en donde dijo que todos los temas abordados por los senadores tienen relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay un gran apetito de los senadores, e incluye a los gobernadores, de que el gobierno federal los escuche. No es la excepción de los senadores. Los senadores traen muchísimos temas que, diría yo, van por todos los sectores que ve la Secretaría. La Secretaría es una dependencia que influye enormemente en el crecimiento económico, no solamente del país, sino de los estados. Las obras de infraestructura hoy son necesarias para poder transitar carga, mercancías. El 100% de la producción nacional pasa por el sector. Y ellos saben que es un sector fundamental para el crecimiento económico. Entonces están pidiendo cuestiones relativas a carreteras, a vialidades, a mantenimiento, a telecomunicaciones, a puertos, a ferrocarriles, libramientos ferroviarios para que el ferrocarril tome más velocidad y no afecte las zonas urbanas. Entonces es una agenda totalmente completa. O sea, yo no creo que se ha quedado fuera de la agenda que vimos ahorita todos los temas que cubre la Secretaría. Violeta Chávez Morales, para Noticieros, Nuestra Visión.